Esta es la explicación mexicana del origen del universo. El universo en algún tiempo fue uno solo. Una casa grande donde habitaban todos los seres. Existía un solo idioma y no había problemas de comunicación. Por alguna razón desconocida, los seres comenzaron a separarse y las diferencias surgieron. Diversos lenguajes nacieron hasta que ya no fue posible comunicarse más. A veces, es posible ver el universo como fue. Existen rituales que permiten verlo, pero solo unos cuantos tienen el don de ver. Los chamanes tienden puentes entre este mundo fragmentado y el universo unificado. Entonces, todas las partes se vuelven a unir formando un cosmos multicolor. Y cada ser y cada vida es parte de un todo. Y nadie está separado. El sol, el agua, las plantas, los humanos y los dioses constituyen una misma cosa. Una pieza única. Y todos volvemos a ser uno. En una casa grande en donde nadie falta. Este es el arte huichol. La representación mexicana del universo unido. Esto es México.